Entonces diseñamos lo que se conoce como corredor seguro. En definitiva se trata de, primero, de bajar, por llamarlo así, el riesgo y la oportunidad de algunos que cometen hechos ilícitos. A través del diseño de una cuadrícula en la cual va a haber presencia permanente de unidades policiales, de patrulleros, digamos, policiales, de emplazamiento, caminante y al mismo tiempo también ayudado por el Cuerpo de Operaciones Motorizadas y también con base en el 911. Pretendemos de esta manera generar un esquema prevencional que hace hincapié en esta ruta, por llamarlo de una manera, en este corredor por donde día a día transitan alumnos puntualmente que son algunos de la misma localidad de Presidencia Roquezas Peña, pero es de todo el interior de la provincia del Chaco. Entonces venimos a contribuir y a fortalecer por la demanda que nosotros sabemos que existe puntualmente luego de la ocurrencia de algunos sucesos, digamos. Y lo estamos haciendo, por supuesto, en la ciudad de Resistencia. Hace poco el gobernador mismo lo anunciaba en reunión con la Federación Universitaria del Nordeste, en el cual se está interviniendo en la zona de la UNE, del campus de la UNE, con iluminación, con paradas de colectivo, con refugios y nosotros también, paralelamente, con este corredor para permitirles que puedan transitar, aparte en horarios pico, desde el colectivo a donde toman a veces para cruzarse a la vecina provincia de corriente, garantizarle paz y tranquilidad y que nuestros estudiantes hagan lo que tienen que hacer, que es estudiar. Por ahí la frialdad de los números no se entienden ante la ocurrencia y la subjetividad de aquellos que han sufrido un ilícito, digamos. Pero los índices marcan que en materia de delitos contra las personas, puntualmente, en materia de delitos que tienen que ver con homicidios, que tienen que ver con situaciones distintas a lo que es el delito predatorio urbano, los niveles se han mantenido y tienden a bajar, digamos. Pero vemos sí un aumento en el delito predatorio urbano, es decir, el arrebato, el que roba una cartera, el que roba un celular, el robo simple y en los últimos tiempos uno nota también cierto aumento del robo ayudado con armas, normalmente con armas blancas, digamos, y que se produce el robo en pequeñas escalas, por llamarlo de una manera. En esto no solo es un problema de policiamiento, no solo es un problema de prevención en materia de seguridad, tiene que ver con la situación también económica por la que pasa la provincia. Es decir, las personas que, lo que decía el primado argentino en su homilía, en el Tedeum, digamos, del 25 de mayo. Hay una situación de exclusión, digamos, que por ahí genera violencia, decía el arzobispo. Y usted tiene que pensar que personas que no tienen por ahí el acceso a determinados bienes, se pueden ver, se pueden ver compelidos a la comisión de ilícito. Cuanto menos ponerlos en una plataforma. Entonces es una situación, un combo, que no solo es una cuestión de policiamiento, no solo es una cuestión de seguridad, sino que excede el tratamiento de esta cuestión. Y tenemos que estar muy atentos desde todos los órdenes para generar las condiciones que la provincia se pueda desarrollar y que podamos vivir en paz y en tranquilidad, pero al mismo tiempo que cada día más chaqueños tengan trabajo y tengan el mayor de los bienestares.